Queridos hijos, mis palabras son simples, pero llenas de amor maternal y preocupación. Hijos míos, sobre vosotros se ciernen cada vez más las sombras de las tinieblas y del engaño, y yo os llamo así a la luz y la verdad, yo os llamo así a mi hijo. Sólo él puede convertir la desesperación y el dolor en paz y serenidad, sólo él puede dar esperanza en los dolores más profundos. Mi hijo es la vida del mundo, cuanto más lo conocéis más os acercáis a él y más lo amaréis porque mi hijo es amor. El amor lo cambia todo, él hace maravilloso incluso lo que sin amor os parece insignificante. Por eso nuevamente os digo que, si deseáis crecer espiritualmente, debéis amar mucho. Apóstoles de mi amor, sé que no siempre es fácil, pero, hijos míos, también los caminos dolorosos son vías que llevan al crecimiento espiritual, a la fe y a mi hijo. Hijos míos, orad, pensá en mi hijo. Durante todos los momentos del día elevad vuestra alma a él, y yo recogeré vuestras oraciones como flores del jardín más bello y las regalaré a mi hijo. Sed apóstoles auténticos de mi amor, difundid a todos el amor de mi hijo. Sed jardines con las flores más bellas. Con la oración ayuda a vuestros pastores para que puedan ser padres espirituales llenos de amor así a todos los hombres. Os doy las gracias.